Bueno señores y señores, ya estamos, ya estamos con todos ustedes ¡Fuerte San Francisco Licho! Porque así se vive y así se disfrutan las grandes fiestas Y en vez del reparo, sean bienvenidos muchachos Estrellas del Jario Pino ¡Fuerte San Francisco Licho! ¡Fuerte San Francisco Licho! ¡Fuerte! ¡Fuerte bienvenido muchachos! Nuevamente el aplauso para recibir a las guarecitas del barrio de arriba ¡Fuerte! ¡Fuerte! porque se viste de colores la plaza de torres de San Francisco Licho ¡Fuerte San Francisco Licho! ¿Dónde están las guarecitas del barrio de arriba? ¡Fuerte San Francisco Licho! ¡Fuerte San Francisco Licho Licho! ¡Fuerte San Francisco Licho Licho! ¡Fuerte San Francisco 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 Licho! ¡Gracias! 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 Bueno, queremos mandarles saludos a la comisión de las bandas, ¡bienvenido muchachos! Ellos son quienes hacen posible a estas fiestas, con estas bandolonas, con estos dos grandes escenarios. ¿Dónde están las guarhecitas del barrio de arriba? ¿Dónde están muchachos?! ¡Gracias! 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 Véngase muchachos Vamos a ponernos de este lado un poquito Vamos a poner al frente Para no darle la espalda a la gente ¡Caiga a la plaza señores! Hoy nos vamos a esperar un poquito muchachos Vamos a esperar un poquito Pero no se vaya banda de los González Para que nos toquen y sigan bailando Véngase al cielo del ruedo Celestino Sebastián Véngase muchacho Adrián Lázaro Doroteo Véngase al cielo del ruedo Alberto Sánchez Ana Mezcua, vengase al centro del ruedo Alberto Sebastián Mendoza, vengase muchachos Marco Antonio Lucas, Francisco Sebastián, vengase al centro del ruedo Pedro Lázaro, vengase al centro del ruedo Juan Martínez, vengase Antonio Peña, vengase al centro del ruedo Porque sin ellos esto no fuera posible Y estas personalidades, más de 60 personas que se encuentran aquí en el centro del ruedo Como hicieron posible, y es por su bicho señores Gracias muchachos San Francisco de Asís Gracias, gracias señores, así nos arrancamos El día de hoy vamos a compartir micrófonos con una de las grandes voces de Páscuaro Michoacán Bueno vamos a recibirlo con un aplauso fuerte fuerte al señor Santiago Felipe Los grandes señores que han estado participando en las grandes fiestas Y como nos comentan, año con año Y la comisión del barrio de arriba le va a hacer un pequeño reconocimiento Gracias, gracias de antemano y amigos de la banda Vamos a arrancarnos, vamos a arrancarnos con una diana Porque no es fácil, no es fácil año con año estar participando Mis amables amigos, se me hizo muy chiquito el aplauso para el festejado que está en el cielo Cuando tú cumples años, quieres que tus mejores amigos, tu familia estén en tu fiesta Y el día de hoy, allá en el cielo, San Francisco de Asís Está de fiesta, está de manteles largos Y aquí se venera y se respeta con mucho amor y por supuesto cariño Y aparte, aquí se arriesga lo más importante que tiene el ser humano que es la vida Los jinetes la arriesgan arriba de ese cajón El primer aplauso oficial, que sea el más fuerte El que vaya con mayor amor, con mayor cariño Para el santo patrón San Francisco de Asís Si lo quieres mucho, apládele mucho Si lo quieres poquito, apládele poquito Fuerte, bonito, que se oiga Ase rígido en el nombre de los jinetes El mejor para derribar El mejor para derribar Es más que un simple riesgo calculado Es más que un simple momento de valentía Es más que apretar tus propios miedos Es más que apretar tus propios miedos Es llevar contigo la propuesta en el Dios Mientras tu cuerpo has invadido de adrenalina Y tu espíritu se impregna de valor y coraje No es sueño de ti No es sueño de ti No es sueño de ti Los amigos de Michoacán Cuando nos visitan gente de afuera Siempre somos muy cálidos Te vuelvo a repetir el comentario Vienen jinetes de Morelos, vienen jinetes de Chiapas Y vienen jinetes de Veracruz Amigos michoacanos, como recibimos fuerte el aplauso A la gente que nos visita a la parte de afuera Y señor, vengan el aplauso, fuerte gritos y señores Aquí están los amigos de las estrellas de Jaripeo De la estrellita de Tilingo Amigo Bueno García, vamos a pasar al comandante y jefe Cerrado con el hierro de la gente De los hierros que más pesan en Estados Unidos Y viene a montarlo El de Nexpa Morelos Le apodan y le dicen El Junior de Nexpa Está o no está, no está Nos iríamos con el casillero número 3 Si está Junior Si está Junior Si está o no está Si está Junior Levanta el sombrero Quítatelo público bonito Le regalamos el aplauso fuerte bonito Si quieres buenas montas Motímame los jinetes con el aplauso Así como cuando los firmamos Motímemelo con el aplauso Casillero número 3 Se llama Guardiente De los que anduvieron con todos En la gira 20-23 de Rancho La Revolución Viene a montarlo al Aguardiente El jinete de Veracruz que te mencionaba Da un paso al frente Junior de Minas, Veracruz Le regalamos el aplauso fuerte bonito para él A un paso al frente Quítate tu sombrero Cascarita de la Asunción Morelos El aplauso fuerte mi público No los oigo Al coserito Le montó al español de aquellos tiempos Y el día de hoy Sigue a buen nivel De los jinetes que ya casi no se van Véngase al centro de ruedo Dorado de Puente de Isla Morelos Ese aplauso no lo escucho Es entrada gratis Venga el aplauso fuerte Amigo Güero García Nos seguimos con los que tenemos 5 Continuaciones Se llama Muñeco Infable Y se viene Junior de Texpan Fuerte fuerte el aplauso En el casillero número 9 Se llama Chilito Piquí Y en el casillero número 10 Cerramos con buenos señores Es el Cocobombo Y uno de los grandes allá de Chiapas Rayo de Chiapas Fuerte fuerte el aplauso Mis amores amigos Se llegó el momento de presentarte a la gradería Prepa al frente para darle lo mejor a mi gente Prepa al frente trabajando para darle lo mejor a mi familia Pero confíame De un pueblo a otro Trabajando sin descanso para poner alto Nuestras tradiciones A ver que ahorita todos están callados Marcamos un estilo único Diferente Irrepetible Criticado por muchos Pero amado y querido y respetado Por el pueblo mexicano En un pueblo mexicano Donde quiera Trabajando sin descanso para darle lo mejor a mi gente Representamos la revolución Este es el broker Necesitando Más de lo recibo y esta es la vida Seguridad Yo no me rajo No me salgo No me contado La sinema Son los días Siempre con el pío arriba Y cuando hay chance Agarramos la parraga Para disfrutar la vida Listo, mis amables amigos Por dicho, Michoacán, ¿cómo recibe a Salón de Zitácuaro? ¡Muy bonito, mis amables amigos! Una de las ganaderías que juegan más limpiamente Si el jinete quiere apretar, se lo ponemos y no se lo quitamos Ustedes van con su escuela, van con su escuela, amigos jinetes Ellos van con sus fierros Y el Capongo es siempre yo que es de los más bajitos Que no sirve de seguir caminando Es tiempo de poner de rodillas frente a ti Soy tu hijo y soy un jinete Que cuando se lleven nuestra última monta Cuando nuestras piernas con todo y escuela se aflojen Allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros Hijo mío, tu boleto de entrada ya lo he pagado Amén, amén, amén Y que comience la batalla, señores ¡Aguéntenos! ¡Ablán, amén, 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 amén! Amigos jinetes, no se vayan, amigos de la banda Le vamos a pegar un surecito Un surecito, amigos de la banda Para que los jinetes Bailen con las surecitas Un surecito, banda Gracias a todos los jinetes ¡Ablán, amén, amén, amén! ¡Ablán, amén, amén! ¡Ablán, amén, amén, amén! Acelhenge de Rancho Le mandamos saludos Video filmaciones, Hernández ¡Hola, baby! ¡Grápale y que no te siembre la mano! ¡Gracias! ¡Gracias! Le regalamos el aplauso para despedir a las igualesitas y a los amigos jinetes. ¡Vámonos con el primer héroe! ¡Se juega Luz de Arrego Papi! ¡Vámonos con el primer héroe! ¡Se juega Luz de Arrego Papi! ¡Se juega Luz de Arrego Papi! Hoy nos vamos a arrancar con la primer jugada, cuidado muchachos, porque se viene la primera... Y amor pequeño su jinete... ¡Jugála! ¡Gracias! 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 Vamos a dejar de espacio, amigos comisionados con mucho respeto Vamos a dejar, vamos a ver un buen espectáculo Hoy nos dejamos amigos de la banda Y nos vamos con la siguiente jugada Se llama Catedral del Mar Y toque en turno Junio de Nexpan Morelos 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 Aprovecha el viejo, aprovecha el viejo bravo Descientas o no te sientas Descientas o no te sientas Descientas o no te sientas ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Vivo que yo! ¡Se acuerdan con su gobierno! ¡Por algo que no te sientas ¡Pesteroso! ¡Pierazo y rápido! ¡Pierazo y rápido! ¡Pierazo y rápido! Llevamos a la victoria a casa ¡Llevamos a la victoria a casa! ¡Pierre el mejor que me mata! ¡Pierre el mejor que me mata y dice ¡Quilete! ¡ treatmenta! ¡Vivo que me mata! ¡Vivo que me mata! El cliente viene al desmonte y dice... Va a pisar la madre tierra. El cliente va a pisar la madre tierra. Va a pisar la madre tierra, por favor. Va a pisar la madre tierra y dice... Cuidado el desmonte, cuidadito el desmonte. Cuidado Junior. Cuidado Junior que te está. Quiere pisar la madre tierra de la victoria. Cuidado Junior. Con el aplauso que está Francisco Lito. Esa costumbre no se debe de acabar. Aquí le van a entregar lo que viene siendo esta palma. Esta palma para este fenomenal montador. Y también se acostumbra que cuando se entrega la palma, Amigos de la banda, le toquen un pedacito de su del cortito. El jinete reciba esta palma. Que se la ganó por haberle quedado a este ventajoso. Que se llama... El cante grande. Venga señor. Venga su pez. Venga yo yo de donde la está. Venga yo de donde la está. Venga yo de donde la está. Venga yo de donde la palma. Como se haadd mechanizacía. Mi favor cerrate ya. Venga yo de donde la palma se hagas. Por lo que en geht el día de donde la está. Está volcambre. Con elчad ido. Ya sé. El plana es un pedacito que ensature за a este hat. F马. No. No. ¡Gracias! 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 Y este con nosotros el señor Armando Flores Martínez, el Güero Flores de Sintecuaro, Michoacán. Véngase al centro de ruego después de tomarse la foto, colgando en esta festividad grandísima de San Francisco, Uricho, Michoacán. Véngase, amigo Güero Flores, haciendo ruego para que el público... ...y Uricho le regala el aplauso y es el de nosotros. El señor Güero Flores, véngase el toro de Cajón, amigo Alan Salinas, el que sigue se llama El Aguardiente. Amigos Güero, ustedes se pusieron de acuerdo con ustedes en la misma camisa, ¿no? Parece que estoy viendo doble el día de hoy. ¡Hablanos con la música! ¡Gracias! 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 Vamos a complacer esta gente bonita, esta gente que se dio cita aquí en esta gran plaza San Francisco Uricho. Vamos a complacer esta gente bonita. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Parece que se ha llevado el triunfo a esta isla, parece que se ha llevado el triunfo Vamos a desmontar el jinete, vamos a apoyar a los muchachos Vamos a apoyar a los señores porque si han bajado ¡Han poscado tierra! ¡Han poscado tierra! ¡Han poscado tierra! ¡Dale miedo a Merino! ¿Qué dice allá abajo muchachos? ¿Cómo andamos? Bueno, bátenlo muchachos tantito, véngase, véngase doradito Véngase dentro del ruedo, vamos a entregar una palma Los elegantes van a recibir, muchachos, un pedacito de saón, cortito, cortito Vamos a entregar una palma a uno de los grandes chinetes Y así suena, y así suenan los muchachos La reina del magío, banda yuridense Vamos a entregar muchachos Vamos a entregarle para darle el espacio a la banda Gracias muchachos de banda yuridense Gracias muchachos Bueno, nos vamos con la siguiente jugada Pero vamos a ver a estos amigos de la comisión Que vienen a aventarnos naranjas y platos Gracias muchachos Cuando se arrisque el sombrero Arriba a los borrachos de Michoacán ¡Vale! Tenga el de bien Cuando se arrisque el sombrero Ya llena listo un temiente La colección es un bueno Porque somos los coyotes Algo ayuda y traicionero Pero no se rescate las ganas del ovo Y no fue a recibirlas Porque la grande de docio Por eso no lo tenés conmigo, pero el tiempo viene así en mi hueso, pero ya no piensan las cosas. Esculpe muerte a distancia, pero no me entienden el dolor. ¡Gracias a mi choque, mamá! ¡Gracias a mi choque! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias a mi choque! 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 El 4.000, el 4.022, regímenos de la vida de la casa, con todos los vientos y todos por la noche, que solamente le brinan los ojos como los dientes de la ciudad, en los que viene el tiempo de agua, solamente le brinan los ojos, que los paixamos a provecho. ¡Piso! 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 ¡Pito! Acá está rondo el río, es un hielo que ha pasado. Qué hermosa y grosor ahora, una carrera jugado. Un rayo coló con el sol mío y un caballero colgado. Un rayo crecionario, un rojón de tierra ganaba su famoso colorado. Un macho con un viejito en el sal y se paseaba. La Yuri, la reina, la Yuri compila. Con las palabras del viejo, ese sí que ha sido yo prendido. Un rayo de mi equipo, un caballero colgado. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a tocarle amigos de la banda un pedacito de zonecito para que pasen los muchachos al amigo jinete El compa Beto Torres, gente de San Diego, California, le mando un saludo bien grande a parte de la familia Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. Gracias muchachos, banda yuriense, es su espacio para todos ustedes. ¡Alto no le gusta! ¡Vamos a la remontador! ¡Aguan la muestra, por favor! ¡Aguan la muestra! ¡Este triunfo, el corazón! ¡Este triunfo, el corazón! ¡Listo, Dios mío! ¡Listo se llama el escrito de aquí! ¡Vamos a encontrarlo, por favor! ¡Vamos a poner espacio y vengan! ¡Vamos a dejarlo y vengan con el otro espectáculo! ¡Listo, Dios mío! 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 ¡A la remontador solamente su pago! ¡No me lo saben, Júñigo! ¡Vamos a buscarlo! ¡En el momento preciso! ¡En el momento aburrido! ¡Alto no le gusta! ¡Alto le disgusta, Júñigo! ¡Nuestra fuerza! ¡Vaya aquí se los presento! ¡Suenya es la fuerza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡ anoche se los presento! 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 ¡ amo liso! ¡ pá Multipro! ¡ regalo un fuerte aplauso! ¡ Fuerte, fuerte San Franciscoよろしく! Los de banda yuridense por allá nos pidieron una gran canción Si traen el pozo muchachos Mi pueblito es corneal y mi entor es cajudo En la calle, en la tierra, no hay cemento En la casa, en la casa, en San Judas La cual me imponente, en la familia, en la historia En la calle principal, está en su casa En distinta de nuestras, las demás En el techo de mi pelo, está pintada de azul Casi lo ven en su cielo Y en revista, en revista que decía aquella Madre querida, no sé por dónde empezar Yo ya estaré diciendo que te extraño Quiero saludar a una gente humilde, muchas gracias Muchas gracias a un cabecito y a todos Se le quiere bastante a las juarecitas Quiero saludar a una gente humilde, muchas gracias Que te pedan un cabecito y a todos Te denan los cabecitos y a todos Y que no hayan los cabecitos y a todos Y que no hayan los cabecitos y a todos Les voy a presentar mi toro consentido Todos tenemos alguien consentido Amigo Herón, ¿cuál es tu canción consentida? ¿Cuál es la que más te gusta cantar? Toma, me la pone difícil Hay tantas canciones que me encanta cantar Pero, amigos de la lloriense Esta fregona Ahora me voy a tomar el atrevimiento de hacerse usted Y es para toda la banda Póngase de acuerdo, amigo Jorge El jinete, siempre cuando va a montar, pide su son favorito El ganadero, a veces lo pide Pero ahora vamos a escuchar ¿Cuál es el son favorito de la reina del bajillo? Atención, no me digan nombre, no me digan nada Solamente la tocan Pero antes de eso, quiero que todo bricho prenda el teléfono Que se enciendan los teléfonos Si el flash es el teléfono Prenda lo bonito Regalar su son favorito Vamos a hacer una cosa, compa Que la gente prenda el flash Y el ingeniero deluce que nos bajó un poquito Solamente la grabación aquí arriba Pero que se vea bonito Que la plaza se vea iluminada Que se sienta Que estamos contentos de fiesta, señores Ahí arriba Que se sienta Venga, venga En este hermoso estado Que es el consentido de la Yuri Ellos han puesto en alto bastantes zones Que no sabemos ni cuál echar Pero vamos a echarle uno de los favoritos Vamos a sorprenderlo Compa Que las guanecitas pongan el ejemplo con el flash Con las guanecitas Comanda la guanecita Que pongan el ejemplo Que pongan el ejemplo Para que se ilumine la plaza de Iguate Aquí de Buricho, compares ¡Vámonos pues! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!